Esta ciudad ya tiene un pulmón, pero imagínense a nosotros funcionando solo con un pulmón. La gran oportunidad que tenemos ahora es que este viejo aeropuerto se convierta en el nuevo pulmón de la ciudad. Es la única opción que tiene la Ciudad de México para no colapsar. Ese segundo pulmón va a ser todavía más grande que el Chapultepec o el pulmón que actualmente tenemos. Este tiene que ser el proyecto de los capitalinos. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la Ciudad de México al frente.